La perfusión es un proceso fundamental en la medicina que implica el suministro de sangre o fluidos a los tejidos y órganos del cuerpo. Un proceso crucial ya que asegura que los órganos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios, además de ayudar a la eliminación de desechos durante diversas intervenciones quirúrgicas y tratamientos. El Congreso Europerfusión 2024 Valencia ha supuesto el mayor punto de encuentro de profesionales de la perfusión en Europa. Considero que es un área de conocimiento muy específica, algo que la gente tiene que conocer y que por lo tanto se tiene que difundir. Creo que para nosotros es muy importante que exista un área de conocimiento tan específica como es el perfusionismo y que las enfermedades se puedan por lo menos acercar para ver qué es y para ver cómo se puede desarrollar dentro del equipo multidisciplinar, porque aquí sí que estamos hablando realmente de equipo multidisciplinar, unos profesionales muy técnicos, muy cualificados y ver qué es lo que hacen y cómo trabajan. Más de 350 perfusionistas de 31 países se dieron cita en la capital valenciana, con el objetivo de promover el intercambio de ideas, el conocimiento de los últimos avances y la colaboración en el sector. Es el evento más importante que se hace en términos de perfusión, entonces es muy importante para nosotros como colectivo porque siempre estableces conexiones, intercambias conocimientos, nos ponemos muy al día, nosotros trabajamos en situaciones de mucho estrés, con el soporte vital, entonces eso es súper importante. A nivel científico, muy importante porque estamos contando cada uno lo que hace, los resultados que va teniendo en su sitio, como cualquier congreso científico, y después a nivel humano establecer conexiones y alianzas que se pueden resolver cosas en gran beneficio de los pacientes. Que se hagan valencia es un orgullo para mí. Jornadas desarrolladas en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, donde enfermeros y enfermeras perfusionistas de toda Europa pusieron en común su conocimiento en charlas, mesas redondas y talleres que hicieron patente el esfuerzo de una profesión altamente especializada en continua búsqueda de la innovación y la excelencia. El perfusionista es el gran desconocido en este mundo del quirófano y de las intervenciones y me gustaría también aprovechar este momento para que un poco nuestro país tome conciencia de una profesión tan especializada como la nuestra. Está reconocida en toda Europa, todos los perfusionistas que hay aquí están reconocidos, menos los españoles, porque en España nuestra profesión no se reconoce como una especialidad como tal. Y la verdad que sería un paso también fundamental para nosotros. Técnicas muy complejas, que requieren mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Es un aprendizaje continuo a lo largo de toda tu carrera. Si no estudias, si no estás al día de las nuevas tecnologías, como este intercambio de conocimiento que hacemos en este evento, como es el Europa Fusion, te quedas atrás rápidamente. Tú quieres intentar tener las últimas tecnologías, las últimas técnicas más novedosas para poder llevarlas a tus pacientes. Una cita que demostró el papel crucial de los enfermeros y enfermeras perfusionistas, profesionales de alto nivel de especialización y formación continuada, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las intervenciones más complejas.